...salvable, la perdieron otra vez, la tiene Elías, Elías, no, eso no se hace. Brandon Dawson se lo dice, estaban otras jugadas para el donqueo, ahí tú tienes que anotar y ya. Y así también salvaguarda a tu compañero de que se pueda lesionar, es un falto innecesario. Por eso te decía que yo, no está el donqueo de Dawson, yo le daría ya un descanso para el resto del partido, ¿verdad que está? 22 puntos para él con el donqueo, 96-67, hay un tiempo pedido, vamos a la pausa. ¡Gracias!